Si bien sabes que te quiero Cuando a mi ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parta el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble vida Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos dije Dije que me daba igual Yo cruzándome de brazos